Y esta semana está además dedicada a las personas más especiales de nuestra vida, que son nuestras madres. Eso, nuestras madres, eso es correcto. Así que hoy tenemos algo para dedicárselo, para llevárselo a la cama. Exacto, y va a ser una bandeja para el desayuno de tu mamá este domingo. ¿Y qué desayuno le podemos hacer, por ejemplo? ¿No te pasa, chucho, que cuando vas a veces a desayunar, tienes tostadas francesas, un desayuno americano, y dices, no sé cuál pedir? Sí, me pasa muchísimo. Cuando te colocas el menú te dices, oye, pero este tiene esto, ¿para qué le falta esto? Hoy vamos a ligar las dos recetas y vamos a hacer un sándwich de tostadas francesas con un relleno de desayuno americano. Oye, eso está muy bien, además está bastante completo, y yo estoy seguro que nuestras madres nos lo van a agradecer. Así que, ¿cuál debería ser el primer paso, Oriana? El primer paso, nos vamos a un plato que sea medio hondo, ¿ok? Vamos a agarrar uno de los huevos. Uno solo, uno solo suficiente para un sándwich, ¿no? Dos tostadas, exacto. Vamos a batir. Vamos a batirlo, entonces, este primero, mientras nosotros en pantalla vamos a ver. La receta, los ingredientes que necesitamos para esta riquísima receta son sencillos, ¿ok? Para preparar este sándwich de tostadas francesas necesitamos dos lonjas de pan, dos huevos, dos lonjas de queso amarillo, cuatro lonjas de tocineta, un cuarto de leche. Necesitamos media cucharada de azúcar, o sí, de azúcar. Necesitamos media cucharada de canela, necesitamos un gambur, bien importante el gambur además, y sal al gusto, amigos, ¿ok? Esto para complementar y tener un desayuno bastante completo entre la fruta, lo que te puedo ofrecer es lo natural. Sí. Y, por supuesto, la receta ya bien preparada. Aquí vamos a rectificar. No es media cucharada de azúcar, sino media taza de azúcar. Media taza de azúcar, perfecto. Ahora, ya cuando tengo mis huevos batidos, voy a agregar un poco de la leche. Ok. Esto me llama cara de atención, ¿no? Porque, por lo general, cuando preparamos el desayuno americano, el huevo es como frito y es complejo, ¿no? Ese es el rallado, Chucho. Ah, pero, ¿qué? Ahora voy a agarrar un poco de azúcar, ¿ok? Para que nuestra taza francesa sea dulce. Aquí va a pasar algo que yo no veo venir, de verdad. Vamos a agregar, vamos a colocar a calentar de una vez nuestra sartén. Ok. Colocamos un poco de mantequilla, si me llevas, Chucho, pasamos una. Pero, por supuesto, claro, tiene que necesitas la cucharilla esta de allí y te la pasaste a tu pierna. Mira, que no se ponga nada más. ¿Qué le colocó? Espera, bien, un poquito, porque después ponemos demasiada y nuestras sartén van a estar... Ok, lo colocamos acá, dejamos que se derrita. Perfecto. Y vamos a agarrar las lonjas de pan, una, que no se ponga color avellana, por supuesto. Bien importante. Vamos a humedecer nuestras tostadas y de una vez llevamos a la sartén. Vamos a dejar que se termine de derretir. Así de sencillo, no tiene ninguna complicación. Voy a utilizar mis manos o aquí me ayudo. Ok. Vale, perfecto. Vamos a utilizar esto. Una paleta mejor. Bueno, si se parte no importa, recuerden que tiene huevo, vamos a poder pegarlo. Bueno, se va a pegar, correcto, cuando se impregne entonces con la mantequilla. Vamos a presionar un poquito en la parte donde se rompió. Y fíjate que me llamaba mucho la atención cuando yo veo el resultado final, que lo tenemos acá como muestra de lo que estamos realizando. Y yo decía, oye, pero ¿cómo quedó así? ¿Cómo quedó así? Decía, oye, ¿está frito? No, no está frito. No, y todavía le falta un paso. Después es que lo cocinamos con la... Con la mezcla. Pasado por huevo, exacto. Ok. Vamos a pasarlo después por azúcar y canela. Ok. Y lo volvemos a dejar un ratito calentar para que se derrita ese azúcar. Dios santo. Y sea como un caramelito nuestras tostadas francesas. Esto va a quedar increíble. Vamos a dejar que se cocine un poquito mejor para que forme una capa crocante. Perfecto. Y no se nos vuelve a partir. Bien importante además, ¿no? Ya se rompió una vez. Sí. No queremos que sea dos veces. Amigos, ustedes ahí en casa visiten www.benevision.com, sección portadas. Ahí tienen todos los ingredientes, ¿ok? Y este mismo programa lo van a poder ver allí en internet para que usted paso a paso realice las recetas que le hemos ofrecido a lo largo de esta semana. Esta receta, verdad, que es bastante importante, así que no se pierda ningún detalle para que este domingo pueda consentir a su madre y pueda llevarle ese desayuno a la cama, como estoy seguro que se lo va a agradecer. ¿Sabes que mi madre cumpleaños es el lunes, verdad? Sí, yo vi. ¿Tú vi? ¿Fuera, por todos lados? Eso fue casi que una campaña. Yo coloco, váyanse a la cuenta de mi mamá para que la felicite. Porque me dice, mi hijo, tengo muchos mensajes, mi hijo. Me ha escrito mucha gente, mi hijo. Bueno, esta semana ha sido importante, no solo para el Día de las Madres, sino que además cumplió años uno de nuestros productores y cesárea que... Cesárea, Héctor, muchacho, también cumplieron años. Hoy lo vamos a celebrar, ¿no? Sí, sí, faltan detallitos allí también para ellos. Ok, amigos, ya lo saben, este es el primer paso de esta rica receta, ¿ok? Vamos entonces a preparar la mezcla, de nuevo, con la leche, con el azúcar, para poder luego impregnarlo, además, con la mantequilla que ya estaba puesta en el sartén, para que esto vaya entonces agarrando forma y solidez y se vaya convirtiendo crocante, además. Nuestro sándwich. Me gusta estupendo el sándwich. Yo sí, claro, yo quedo del baño. Aquí hemos quedado con que estábamos colocando nuestras tostadas francesas con la mantequilla para que se cocinara la mezcla de huevos. Pero estoy viendo el elemento que probablemente sea el determinante para el gusto del quepadón. Sí, por supuesto. Ahora lo que vamos a hacer, ya yo ligué en un plato el azúcar y la canela en polvo. Vamos a llevar directamente, apenas lo saquemos del sartén, para que con la humedad se pueda pegar. Ahí está. Entonces vamos a mezclarlo con la canela y el azúcar. La canela y el azúcar. Apretamos para así poder hacer que se pegue el polvo, o sea, el azúcar y la canela. Un dulce apretón. Sí, un dulce apretón. Volteamos, seguimos aquí apretando para que quede de nuevo por el otro lado. Y vamos a llevar de nuevo la sartén súper sencillo, súper rápido, perdón, porque vamos a dejar que... Caramelice el azúcar. Eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, entonces... Un segundito nada más. Eso suele le dar un efecto de humedad, ¿no? Muy delicado. Va a estar más crocante y como un caramelito arriba. Exacto. Aquí tú me vas a ayudar. Claro, ¿qué necesitas? Cuéntame. ¿Verdad, Chuchu? Lo que vamos a hacer es que yo tengo previamente calentada esta ollita. Vamos a agregar un poco de la leche y tú me vas a ayudar. Está muy caliente. Apartamos un poco ya, no es problema. No te molesta tampoco, imagínate. Así tampoco es la cosa, estamos en vivo. Vamos a agregar lo que es el cambur. Sí. Vamos a agregar aquí con una cucharita, voy a buscarla. Ok, viene por acá. Un tenedor. Ok. Y vas a empezar a... Es que, Torino, ella me dice, ayúdame, ayúdame, y ella lo está haciendo todo. Por favor, ayúdame eso. La costumbre, la costumbre. Ok. Vamos a empezar a triturar con lo que es este utensilio para triturar papas, ok. Aquí, lo vamos a triturar entonces acá mismo adentro. Vas a empezar a manchacar. Mira, por favor, ocupen tú por allá y tú me pongo por aquí. Listo. Ahora vamos a voltear lo que es la honra de pan, que ya está caramelizada por este lado. Ok. Nos ayudamos un poquito, ok. Y volteamos. Ok, esto me me llama... Miren esta belleza. Yo no sé qué va a pasar acá, de verdad. Eso va a ser como una marmelada para nuestro sándwich. Mermelada, mermelada de cambur. Es como una marmeleita, como un chutney de cambur con leche. Vamos a ver que se reduzca bastante, que quede un poco espesa y la vamos a incorporar aquí en el sándwich. Perfecto. Bueno, esto ya está casi listo. Bueno, como pueden ver, es una receta, digamos, del todo sencilla al momento de elaborar, pero sí tenemos ingredientes de verdad sencillos, porque además es bastante completo el plato como tal. La elaboración que estamos, pues bueno, realizando es precisamente eso, para dedicarnos un rato en la cocina e impregnarle, yo creo que de nuestro amor al plato que le vamos a llevar a nuestra madre a la cama. Y no es nada más eso, es una receta que puede hacer un niño que no sea tan grande o no de 12 años, con su prohibición de algún hermano mayor, algún tío, pero no es complicado para que él no lo pueda hacer. Correcto. Ya está lista nuestra lonja de pan, vamos a ver cómo quedó, miren esta alicia, vamos a voltearla, miren cómo se caramelizó. Ahora sí, vamos a sacarlo y apartamos, ¿ok? Ahora en este mismo caramelo vamos a agarrar lo que es la tocineta, para que tenga también un toque de dulzor. Ok, bueno, esta mezcla de sabores, ¿no? Y de texturas. Sí, mezcla de sabores, por supuesto. Estupendo. Ahora bien, este tipo de receta ya es realizada así, digamos, como tradición de otro país o no, estamos haciendo una combinación de nosotros. Las tostadas francesas son francesas y bueno, el desayuno americano es aparte, pero lo estamos ligando porque como te digo, uno siempre tiene como que, ¿qué pido cuando estoy en un restaurante y quiero desayunar? Tostadas francesas, desayuno americano. Es decir que la receta realmente es tuya. Sí, es una mezcla, exacto, la propuesta es una mezcla de las dos y listo porque para las personas que somos gorditas en mente, bueno, quieren siempre probar de todo junto. Continuamos, yo le voy a colocar la mermelada por acá. Seguimos ahora, mientras tú colocas la mermelada que queda de esta manera, mira cómo queda, un poco oscurita, color bellana. Mira, pues ya, por cierto, sigan arroba living room, vale, para no olvidar eso. Si le sobró, ok. Si le sobró un poco el azúcar con canela, también se lo pueden agregar. Muy bien. Bueno, ya tengo aquí mi mantequilla derretida y vamos a agregar el huevo. Muy bien. Ok. Tan sencillo como eso. Me encanta esto, me encanta, me encanta, definitivamente me encanta. Vamos a dejar que se cocine bien, vamos a colocar las mermeladas. Ya lo estamos haciendo, muy bien. Y, además, vamos a incorporar el queso, ok. La tocineta, después lo vamos y llevamos de nuevo la sartén para que se derrita el queso. Ay, Dios mío. Vamos aquí. Mira, esto me recuerda a una imagen que vi en estos días de una hamburguesa con mucho queso fundido. Y es decir, esto no es real. Bueno, hay veces que los videos exageran un poco y es como, no sé si comérmela así o... Que no está real y que no lo sé, Rick, parece falso. Realmente, es como que, ok, por dónde empiezo, dónde muerdo, el queso. Ok, tenemos acá el queso, vamos a agregar otra lojita de queso para que se derrita bastante bien. Como para que no, para no negarle el queso. Para no negarle el queso. Eso me gusta. Ahora vamos a agregar, si me ayudo, Jordán, traemos para acá. Lo traemos para allá, muy bien. Lo que es la tocineta. Ok, le agregamos la tocineta, muy bien. Sí, por favor, de este lado. Por favor. Ok. Miren, me dan permiso aquí en el estudio de poderme comer un pedacito de tocineta. De verdad que aquí el equipo no apoya. No apoya uno, chico, así no se puede. Jordán, voy a usar de ti, te voy a pedir que, por favor, que es una paletica para nosotros. Una paletica, ¿cómo no? Aquí, terminamos. ¡Muy bien! Una gente que de verdad te mete cosas. Bueno, si quieres agregarla tú también. Bueno. A ver, ¿cómo te gusta la amarilla? Ya, vaya, ya. A mí me gusta un poco más duro. Para que, ok. Bueno, la vamos a voltear en todo. No me gusta la amarilla tan aguaja. Lo bonito es que salga cuando se... Bueno, vamos a colocarla sin ningún problema. Claro, se pica el sándwich y sale la parte de la yema. Aquí está, la estamos agregando. Y con esta misma grasita que tenemos acá. Grasita, gracias, grasita. Muy bien. En la grasa del sabor hay que sentirlo. Claro. Vamos a agregar otra vez el sándwich para que se caliente. Y se derrita nuestro quesito. Bueno, les puedo decir, señores, que la receta del día de hoy definitivamente... Ya, así pueden mostrar acá cómo va saliendo. Todos los jugosos. Vamos a llevarlo acá para que se vea en la cenital, ¿te parece? Sí, en la cenital. Vamos a verlo en la cenital entonces. Muy bien. Bájalo. Vamos a colocarlo mejor así. Mira. Ok. Genial. Ahí está. Vamos a voltearlo. Ay, Dios mío. Ay. No sé si pueden ver. No, lo estamos viendo perfectamente. Perfectamente lo estamos viendo. Dios mío. Ok, ¿y ahora sí? Sí. Yo quise dar un minuto de silencio para que pudieras ver bien. No, no, pero es que te estamos viendo perfectamente, señores. www.venedición.com en la sección de portadas. Miren esto. Allí va a encontrar esta receta. Bueno. Ahí está. Ay, yo estoy enamorada. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué te parece si recordamos las redes sociales? Para que todo el mundo te empiece a limpiar la boca, ¿no? Porque ya todo el mundo te le dio como hambre. Ori, vamos a recordar tus redes sociales, por favor. Vamos a recordar mis redes sociales. Arroba Oriana Marcanor. Esa es mi red personal. Y la de Profesional Gastronomica, arroba guión bajo, salta en su sitio. Bueno, yo tengo una invitada. ¿Sí? Mira su carita tan tierna ahí esperando su platico. Cesaria se estará acompañándonos. ¡Ay, qué cuchura! ¡Qué linda, Cesaria! Yo se lo sirvo, yo se lo sirvo, yo se lo sirvo. No es eso, sino que tenemos una torta por el cumpleaños de esa. Claro, por favor. Mira. Bueno, realmente un pie. Morocho, aquí tiene. Gracias, Morocho. Y por supuesto, aquí está esto que están viendo acá. Es un pie. Mira, no se imaginan lo feliz que me siento, Oriana, porque tú eres una chica que siempre está pendiente de todos los detalles. Y aunque los cumpleaños no han coincidido contigo en el día que estás acá en la cocina. Siempre. Siempre estás pendiente de traernos un pastel. Y quiero que le cuentes a Venezuela de qué se trata este regalo para mí, para Héctor y para todos los cumpleaños de este mes. Hoy nos fuimos a lo venezolano, venezolano. Yo traté de hacer un pie, ¿verdad? Pero, este, como aquí siempre se están cuidando, bueno, les engañé un poquito, sigue teniendo muchísimo azúcar, ¿ok? La base es de avena y cereales con chocolate. Y la parte de arriba es simplemente, el pie lo hice con leche cortada. Así de sencillo. Como el dulce de leche cortada, pero en vez de dejar secarlo y que se ponga muchísimo más dorado, lo llevo hasta la mitad del proceso. Luego tenemos un merengue encima, acompañé con coco y granola. ¿Ya? Es que no, oye, ¿para qué uno va a hablar, Dios mío? Si es uno lo que quiere es comer. Mira, ya tú estás comiendo, ¿no? Sí, oye, fíjense, permiso, señores. De verdad, yo no voy a... Yo voy cortando. A desaprovechar esta oportunidad. Si puedes ir cortando el pastel. Y aquí están los platitos. Mientras nosotros seguimos degustando. Venezuela, recuerden que en www.benevision.com, en nuestra sección de portadas, usted va a encontrar todas las preparaciones. Oriana, esto se ve delicioso. Esto está delicioso. En pantalla, usted está viendo el resultado de esta receta. ¡Gracias!